Buenos días por aquí mis preciosos, ¿cómo están hoy? Feliz martes a cada uno de ustedes, espero que estén muy pero muy bien. Por aquí ando con Amelia que anda buscando algo, ya está lista, vestidita, peinadita, anda buscando ella algo, anda buscando algo para llevarse. Me voy a poner a organizarle aquí a su habitación, que esto está un poco, no bastante, virado al revés. Hoy me estuve poniendo protector solar que me llegó ayer y la verdad es que me gusta, me ha gustado, o sea, para utilizarlo la primera vez, no siento que sea como a veces ese tipo de protectores que te deja residuos como medio blancuzos en la piel y más para nosotras las de pieles negras que necesitamos usar aquellos que no nos dejen nada blancuzo en la piel y la verdad es que me ha gustado bastante. Me lo puse y me puse también la cremita. ¿Qué pasó? Pero si ya tú tienes puesto un vestido. Sí, ese está lindo también, pero ya tú tienes puesto uno, mire. Porque ya le estuve poniendo algunos vestiditos que tenía en esta parte del armario, se los puse para allá y ella se quiso poner ese amarillo para hoy la guardería. Desde ayer estaba con el vestido en la mano y yo le dije, ya mañana te lo pongo para la guardería. Y ahí lo tiene puesto. Ese es del verano pasado, pero muchas ropitas del verano pasado le va a quedar también ahora porque el verano pasado le compré unas cositas así como un poquito más grandes. Entonces, muchas cositas le van a quedar ahora. Ya después, con tiempo me voy a meter aquí. A ver, en esta parte de acá, en una bolsita que hay aquí abajo, que son cositas que ella sí ha utilizado. Hay más cositas como de andar en la casa, pero del verano pasado. Ver qué es lo que le queda y qué es lo que no, pero bueno, todavía para eso. Más adelante, porque todavía no es que estamos en verano, ni mucho menos. Hoy las temperaturas van a estar a 26, pero ya después van a bajar nuevamente y se va a sentir ese fresco de nuevo. Dice que esa muñeca, que fue la que le regaló a abuela. Ah, porque aquí es amarillo y aquí también tiene poquito amarillo y aquí. Y tiene un vestido la muñeca, al igual que tú. ¿Viste? ¿Quién te lo regaló? Abuela. Ah, abuelita te la regaló. Dale, vámonos. No, eso no se le quita, mi amor. Eso no se le quita. Ella, mira, es una abejita, una muñeca abejita. Vámonos. Ahora se quiere ir con los espejuelos porque dice ella que esos son lindos. Mira, se te cayeron para el piso. Cógelo. ¿Para qué tú te quieres llevar eso? Crasiva. 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 ¿Para enseñárselo a quién? Crasiva. ¿A Natalia Vasilena? ¿Qué? Casi pisa. A ver, vamos a ver si habla. Espérate, porque esta muñequita también habla. Aguanta ahí. Vamos a hacerle duro. Uy. ¿Qué? A ver, vamos a hacerle duro. Y muy bien. Sí. Y gracias. Esta era una muñequita mía que Nico me había regalado. Uf, años, años atrás. Y mamá le encantó muchísimo porque el color es así moradito. Ustedes saben que este es su color favorito. Y yo se la di para que ella la pusiera allá en el mueble, donde ella tiene un montón de peluches. Y ahora que ella vino, se la regaló a Amelia. Se la regaló. Este viaje no creo que fue cuando vino en julio. Se la regaló a Amelia, se la trajo. Así que esa muñequita ha pasado por varias manos. Ahí escondiéndose, papá. Sí, papá. Corre, corre, corre. Está ahí sentada, asústalo. Corre. Corre. Y me cambié. Me puse este pantalón un momentico. Me quité el peinado que tenía. Y me hice mi mejor moño. Me encanta. Saben que cuando la cojo con él, me gusta muchísimo. Pero bueno, ahora vamos un momentico. Algunas cositas que nos hacen falta. Andar justamente por aquí por la región. Mi mamá y yo vamos a ir un momentico. Aquí ya tengo la cartera preparada. Y hacer algunas cositas que nos hacen falta, ¿no? Pero por aquí cerquita. Y me voy a llevar esta chaqueta en caso de que sienta algo de frialdad. Si eso me la pongo. Si no, pues me quedo así mismo como estoy. Con este polvo hay que andar aquí en la casa. Pero está blanquito. Y pues bueno, con un pantalón y un par de tenis, pues va súper bien. Y que hoy está haciendo bastante sol. Vamos a ver. Si siento fresco, me pongo la chaqueta. Y casi no, me quedo así. Estamos por acá ahora en el vietafor. El vietafor, semáforo. En este mercadito se compran cosas muy, muy económicas. Ven qué banquito más bueno, tú. 2.233 rublos. Estos son como unos, no sé, 23 dólares aproximadamente. Entre 23 a 25. Mira este cajoncito también, mami. Está cómodo. O gavetero. Mira qué buena. 3.275. Bueno, ustedes saben que este es el famoso almacén. Como nosotros siempre le decimos. Y qué pasa es que aquí siempre hay cosas diferentes. No siempre es lo mismo, lo mismo. Y todo muchísimo más económico. Porque uno lo puede comprar así por cantidad. Así que vamos a ver qué encontramos por acá. Aquí tienen el sif. Que es buenísimo también. Así que cogí uno ahora y este es de limón. Súper barático. 120 rublos. Ven estas ensaladeras también, qué bonitas. Y bien. Baratas. No llegan ni al dólar. No es el precio, nada más. Ajá. No llegan ni al dólar estos. Son tres. Son tres también. Sí. Vamos conmigo. Vienen tres. 259 rublos. Y no pesa nada. Miren. Paquetico de guantes para el patio. ¿Trae cuántos trae aquí? Creo que cinco pares. Esos son guantes de nylon, ¿no? Sí, esos son normales. Cinco pares. Creo que traen 93 rublos. O sea, súper barato. Súper barato. Un dólar. Por cinco pares de guantes para el patio. Porque ya los de nosotros están pidiendo reemplazo. Miren qué cosita más chula. Para ahora que le quiero arreglar el arenero a la niña allá fuera en el patio. Ya le compramos el otro día como vieron un cubito con las cositas para jugar. Pero miren, para hacerle así como una... No sé, en una parte ponérselo para jugar también. Está bien chulo. Y hasta en rebaja y todo. O sea, de por sí estaba barato. Miren por aquí como venden las semillas para sembrar flores y todo. Están qué bonitas. Estos son gladiolos. Como los que tenía mi vecina, ¿te acuerdas? Miren, roja, qué bonita. Estos son gladiolos, mimi. Roja y bien morada. Por aquí ando en la tiendita. Esta, económicísima. Que en muchos lugares se le puede decir la tiendita del chino. Pero aquí realmente las personas que trabajan son de, creo que Uzbekistán o Kazajistán. Algo así. Pero ando buscando mis chancleticas de metodeo que yo siempre las compro aquí. Que ya ahora como hay calorcito. Y las que yo tengo ya están. No sé, como que no salieron muy buenas esas chancletas color vino que yo compré. Por porosón. Pero, ah mira, aquí abajo. Deja a ver si tienen. Deja a ver si tienen mi número. Porque aquí ustedes saben que yo siempre he comprado mis chancleticas así. Mira, como estas yo tuve. Pero mi número como estas verdes también. Mira que hay moraditas. Deja a ver si hay el 41. Vamos a buscar. Miren, mi mamá y yo me han pedido una pizza, una pepperoni. Saben que esta es mi favorita. Bueno, nuestra favorita que mi mamá también le encanta. Pero está enorme. Yo no sé en cámara que tanto ustedes la puedan ver. Pero está súper grandota. Yo creo que con dos pedacitos ya nos llenamos. Pero bueno, nos las vamos a comer. Aquí unos refresquitos de limón. Así que buen provechito si van a comer agua. Ya hicimos todas las vueltas necesarias. Allá anda la mamá Julia. Qué calor hay hoy. Todo el mundo anda. Yo tengo esto puesto porque ya me quedé con eso. Pero en realidad no lo necesito. Porque me puedo quedar. Mira un par de gemelitas. Qué lindos. Sí, qué lindos. De gemelitas. Todo el mundo anda con pullover y todo. Estamos ahora aquí en el semáforo. Está en rojo. Todo el mundo. Pero bueno. Que disfruten el día de hoy. Porque ya a partir de mañana la cosa va a bajar un poquito. Qué bonitas las negritas. Lo voy a pasar. Dos gemelitas. Qué lindos están. Ay, mi precioso. Qué rico se ve el día. Ahí los voy a poner. Ya llegamos a casita. Me voy a tomar un vasito de ponche bien, pero bien frío. Porque lo que está cayendo ahí afuera no es nada fácil. Estuvimos tremendo rato afuera ahí esperando a que Nico regresara, pero todavía no ha llegado. Así que estuvimos porque hay muchísimo calor, la verdad. Estuvimos hablando un rato con el papá de Katia que llegó. Con Elena y nuestro vecino Iger también que están en el patio trabajando. Estuvimos esperando porque el día está buenísimo, maravilloso. Pero bueno, estábamos esperando que Nico llegara porque él se fue a buscar a Alejandro. Pero lo llamé y de ahí de la escuela siguió a un correo que queda por no sé dónde. No es el de aquí de nosotros. Y fue a buscar como el paquete que le llegó a Alejandro que ya le compró algo. No sé si es un juguete. Algo le compró por internet y que tenía que llegar, ¿no? Entonces ya llegó y se mandó para allá a buscarlo. Y todavía no va a regresar porque no queda por aquí cerca ese correo, ¿sabes? Para ir para dónde se puede buscarlo. Por la mañana saqué unos vistecitos de celdo a descongelar. Y ya los tengo ahí, ahorita los voy a adobar. Mamá Julia, pero más que para allá no se ve. Es ella, que en la tienda esta, el Sietafor. Sí, como yo le digo, el Sietafor, en traducción del español, viene siendo semáforo. Pero nosotros le decimos el almacén porque básicamente es lo que es. Es como un almacén. Y ahí mamá vio unas blusitas, unos colobitos bien buenos, que están bien, bien buenos y bien económicos. Como un dólar y pico, casi dos. Y ahora ella se está quitando el que tiene puesto para probarse ese. Está bien bonito ese azulito. Miren, es un colorcito azul. Sí, ¿verdad? Un colorcito. Te queda bien bonito. Y está cómodo. Y la tela se ve buena, se ve buena la tela. Y miren, yo, como les mostré, compré estas ensaladeras. Ay, no, qué lindas están. Me gustaron muchísimo. Ahora las voy a lavar y las voy a poner junto con las otras. No sé, se me hacen bien bonitas. Cogí tres y bien baratas, como ustedes vieron ahí. O sea, en la tienda Sietafor se encuentran cosas muy, muy buenas. Así que muchas personas, cuando quieren tal vez economizar, pues pueden ir ahí y comprar de todo. Porque venden de todo. Productos para el hogar, alimentos, incluso algunas que otras cositas de ropa, algunos que otros zapatitos. Botitas, chancleticas, productos de higiene personal. De todo, de todo, de todo, de todo en cuenta. Vamos a ver cómo se nos da el tema de los gladiolos. Ya veremos qué tal. Estuvimos comprando unos cuantos. Mi mamá también compró unos cuantos. Vamos a ver si se me da eso. Ya después otro día con calma salir y sembrarla. Aquí están como las, sí, como las cabecitas, las cebollitas. Estos dicen que son... ¡Uy! Este sí no va a salir. Este sí no. Te voy a ver qué tiempo se pone salir. Ajá. A ver si en cubo sale. Sí, porque miren qué bonito están. Y nada más se cogió de este morado, ¿verdad? También. Estos son blancos, con cositas así medio moraditos. Estos son morados completamente y estos rojos. Vamos a ver qué tal. Si es que realmente me sale sembrarlos bien y si nacen. Ya veremos. Por aquí, mis preciosos, vamos a comer ahora. Ya está la mesa lista. Me falta ponerle algo de tomar a los niños solamente. Hice un poquito de arroz con cebollita. Amarillo pintadito, pero no tiene más nada. Es simplemente arroz con cebollita. Unos bistecitos en el horno. Estuve haciendo esta ensalada rica y rápido. Por ahí un aguacate que teníamos y está espectacular. De los dos que había comprado el otro día, pues bueno, ya piqué uno y quedó. Está bien rico la beta. Y la ensaladita la probé y quedó riquísima. También puse un poquitico de brócoli, así que buen provechito se van a comer agua. ¿Quién anda metido por ahí dentro de su armario? Está sacando las cosas de natación, que mañana le toca natación. Mi precioso Alejandro, estos días ha estado con la alergia. Que para qué, o sea, los ojitos así hinchados a veces. La nariz también como roja. Aquí está todo rojo porque yo hago así. Porque cuento así más. Está con la alergia ahora por el polen y todo. Es pobre, vaya, tremendo. Pero bueno, aquí cogen para que guardes eso muy bien y que no se te olvide mañana. Esto es ahora mismo que le estuve fotocopiando. Le hice dos hojas. Un trabajo que tienen que entregar mañana. Miren, miren. Ahora mismo estaba metiendo tremendo baile. Yo le digo, cuando tú eras chiquitico, tú bailabas cantidad, pero ya ahora no quiere. Y ahora no quiere bailar. Miren, Alejandro estaba loco que yo les grabara esto, que fue lo que le llegó hoy. Que él y Nico fueron a buscarle un correo. Ya que el día se lo había comprado por internet. Que dice que es el hombre de acero o el hombre de hierro. ¿Cómo es que se llama? El hombre de hierro. Sí, pero el nombre me dijiste. O Tony Stark. Tony Stark, algo así. Así que, pues, él está muy contento porque su hermano se lo compró y ya le llegó. Ya lo tiene aquí. Miren, ahí está. Se lo puse ahí para que, para mostrárselo porque él estaba loco que yo se lo mostraré a ustedes. Miren, ahí está. Yo estoy muy contenta por la, contento por la que mi hermano me regaló a él. Te regaló eso, ¿verdad? Y estabas loquito porque te llegara. Porque este es mi personaje que yo más quiero de Marlon. Tu favorito. Sí. Y nada más que a mí había eso, una pequeñita. Así que se podía así hacer, ¿acuerdas? Sí. A lojita. Y después ellos se perdieron. ¿Se perdieron? Así que, pues, él está muy contento con sus regalos. Buenos días por aquí, mis preciosos. ¿Cómo están hoy? Feliz miércoles a cada uno de ustedes. Espero que estén muy, pero muy bien. Voy a dar esto. Que lo tenía regado por allá. Espero que estén súper bien, que tengan un día maravilloso. Subí también a buscar un abriguito. Déjame sacarlo para ir para allá afuera. No tengo que ver porque yo pensé que estaba aquí esa chaqueta, pero no. Parece que está allá abajo o algo así. O si no, me pongo el abrigo verde que tengo allá abajo en el mueble y que lo utilizo para estar en el patio. Porque hoy tenemos planificado hacer, ¿cómo les explico? Tengo que salir para poderles mostrar. En la parte donde está la entrada para el garaje, toda esa zona de allá, donde está la casita que antiguamente eran de unos perros que Nico tenía. En toda esa zona, Nico quiere quitarle como una capa de toda la tierra, de toda la hierbita que hay ahí, para ponerle como una lona bien grande en toda esa zona y luego ponerle piedra encima. O sea, como que queda como tipo un terrenito. Entonces, vamos a ver si lo hacemos hoy. Él me dijo que venía una persona. A ver, mírenlo, ahí está. Y apenas acaba de comenzar ahora. Y todo ese placer de allá. Ay, mi madre. Creo que si les hablo aquí, van a sentir muchísimo el viento porque ¿qué viento hace? Muchísimo frío hoy. Ahí está el muchacho. Nico va a salir ahora para ayudar también. Y tiene que sacar unas cuantas cosas. El ladrillo, piedras y no sé qué más. Ah, miren, es toda esa zona. Toda esa zona. Mamá Julia salió, pero qué frío es ese. Dice, es rico que nunca nos sacamos hoy. Ah, piste, yo no sé eso en un lado. ¡Niña! ¿Qué chiquito es? ¡Uy! ¿Cómo? Porque si ayer estaba todo riquísimo. Ay, mamacita, ¿qué es esto? Niña, me ha dado un empujo. Está soplando el mono, ¿verdad? Está siendo tremendo frío, pero frío. Y el sol lindo que se ve, ¿verdad? Pero mira el frío que hay. Hay muchísimo wind. Mira, pero si ayer en el sotado le va a dar una delicia. Es que ahora sí. Hay que sacar el caballado. Para salir para una fuente. ¿Qué chiquito es que no son de tanta tierra? Dice que entruza. Son 10 centímetros lo que tiene que sacar. Me estaba diciendo el Nico. Y él ahora va a quitar los tanques esos que están ahí. Unos ladrillos y no sé qué más. Para que no le moleste al muchacho, al señor trabajar. Ya le digo muchachos, al señor. Que no le moleste al señor trabajar. No, él dice que quiere levantar 10 centímetros de tierra. En todo ese terreno. Poner luego una lona. Y encima de la lona poner piedras. Piedras, o sea, como... Piedritas así. Ajá, como las que tenemos ahí al frente. Piedritas así. Miren por allá lo que está haciendo el Nico. Y yo diciendo, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Porque yo vi que él salió para afuera, pero miren. Para el patio, pero miren. Está poniendo como una lona para hacer un techito. Porque nosotros quitamos ya el techo ese roto que había ahí. Que estaba en candela. Miren, ahí está. Vamos a ver si le sale. Quédate de pensar, ¿eh? Que ahí está masticando chicle. Y le digo, cierra la boca y anda. Pero bueno, ya está aquí Alejandrito, mis preciosos. Ya es la 1 y 5. Estamos aquí ahora que vamos a calentar para almorzar. Pero que el Nico lo fue a buscar más temprano hoy porque tenía los ojos en candela. Ahora le puse unas goticas porque fueron a la farmacia también. Después que los recogió en la escuela fueron a la farmacia. Y la farmacéutica le estuvo recomendando dos goticas diferentes. Ahora mismo le eché una. Hay que esperar media hora para echarle la otra. Y después una pastilla para la alergia. Como ya le mencioné hace unos videos atrás, él es alérgico al polen. Cuando llega este tiempo así de primavera. Y no es algo que ha sido alérgico al polen siempre. Para nada. Hace como uno o dos años atrás, ¿verdad? Fue que empezó. Desde que se le compró la bicicleta. Que empezó a montar bicicleta y eso. Regresaba con pica pica en los ojos, con picazón. Y pues bueno, alérgico al polen, básicamente. Y ahora que llegó nuevamente la primavera y están las flores y todo en su mejor apogeo. Ahí anda. Con los ojos súper hinchados todos los días. Y la naricita también bastante roja. Y pues bueno, ahí está. Ahí está. Así que las personas que son alérgicos al polen en primavera. Se ponen tremendos. De verdad que hay alergia de todo, Dios mío. Yo que soy alérgica al sésamo. Aquí voy a estar haciendo un jugo que tiene pera, fresas y platanitos. Las fresas están congeladas. Así que lo voy a batir ahora. Ya le puse un poco de azúcar. Quiero hacerlo así jugo. No le quiero hacer, no quiero hacer batido. Batido tendría que echarle leche, pero no. Quiero algo más sencillito. Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están hoy? Mami, dile que es la vaca. ¿Sabaca? Un perrito. Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están? Aquí ya tengo a quien tú sabes que te dije comentando. Ya está lista para irse para la guatería. Pero miren qué sol tan bonito. Qué mañana tan deliciosa con este solecito. Hay fresco, pero bueno. Aquí estamos. A ver si desde aquí les muestro un poco todo lo que se logró hacer ayer. Aunque de igual manera ahorita voy a salir para poderles mostrar. La persona que vino estuvo levantando pues bastante, ¿no? Aunque todavía falta un poquito. Pero bastante que hizo. Por ahí ya está lista que se va ahora. Ya la peiné. Tiene un anillito en la mano que se lo dio su abuela. Le queda grande, pero ella dice que se lo debe llevar. Ajá. Mueve el otro poquito hasta atrás. Ahí. Ya. Vámonos. Dale. Princesa. Aquí ando yo. De verdad que el sol está espectacular. El Nico llegó ahora mismo y está allá afuera haciendo todo lo que él tiene en mente para ordenar allí en ese pedacito que les grabé. Así que ahora vamos a salir también para ayudarlo. Disculpen si tal vez me ven los ojos ahí como un poco raros, pero no dormí muy bien. No dormí muy bien. No, no dormí casi nada anoche. Alejandro tenía muchísima tos. Tenía mucha tos y le di medicina. Y estuve un buen rato con él también. Le di medicina y ya después se calmó. Y ya yo le organicé su camita porque le dije tranquilo que yo te le estoy detiendo la cama. Te ordeno todo muy bien. Ya después quiero ponerme a ordenar mejor lo que es todo esto aquí. No sé si lo haga hoy o mañana. Vamos a ver qué tal. Y pasar la aspiradora. Ahora me estaba poniendo medias porque sí, como les digo, voy para allá afuera. Necesito pues cubrirme. Ven desde aquí. Más o menos así se ven. Y ahí está el Nico poniendo esa lona que si no me equivoco era el antiguo banner que nosotros teníamos. Él lo había conservado dobladito. Y entonces está poniendo la lona porque después van a traer piedritas y todas esas piedritas la va a poner encima. Entonces obviamente no se va a ver para nada eso de la lona. Es algo parecido a como está aquí. Pero ya esto lleva mucho tiempo también. Y esas son unas maderas de decoración que se ponen en los jardines. Y ya esas también están descoloridas. Nosotros de hecho tenemos más. Y se pueden virar porque en realidad eran como de un color marroncito súper lindo. Pero bueno, ahí están. Miren qué rápido han crecido los tallitos de las peonias o peonías. Súper rápido que ha crecido. Así que vamos para acá. Miren qué rápido han crecido los tallitos de las peonías. Miren qué rápido han crecido los tallitos de las peonías. Miren qué rápido han crecido los tallitos de las peonías. Andábamos por aquí ordenando un poco porque hay muchas partes del patio donde hay huecos. Ah, donde hay huecos de roedores y todo eso. Y ayer el muchacho del señor que estaba aquí trabajando con una pala estuvo abriendo un poco, ¿no? Para tenerlo como más recto. Entonces estábamos un poquito ahí ordenando eso. Y aquí ha llegado el camión con la piedra. Ahí, Dios, espere. Bueno, déjame coger el trípode. Miren, todavía nos faltan todos estos de aquí. Por quitar los pedazos gordos. Y donde, no sé, veamos como huecos o algo así, los ponemos. Y luego todo esto enderezarlo un poquito como mismo estuvimos haciendo en estos de aquí. Y ya después mañana el Nico va a ir a comprar semillitas de hierba. Y la va a estar regando en todo eso para que luego crezca y esté un poco parejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Se cayeron! ¡El viento las tumbó! Bueno, les hablo desde aquí adentro, en esta esquinita del garaje, porque allá afuera hay mucho viento, mis preciosos, y no me van a escuchar nada. Tenía la cámara puesta ahí y se me cayó para el piso, y no era uno tremendo. Pero bueno, ya aquí como pueden ver, han traído la piedra. Y me subí ahí a hacerme una foto. Y estaba ahora con una pala, como tirando unos poquitos, ¿no? Para la parte donde se une la lona negra una parte con la otra, para que no se esté levantando porque hay muchísimo viento. Pero mañana viene el señor que estuvo levantando toda la tierra en esta zona de acá. Viene mañana para poder remover muy bien toda la piedrita y ubicarla en toda esta zona. Vamos a ver qué tal queda. Dice Nico que son unos 5 kilos. ¡Ay, Dios mío! Unos 5 kilos, unas 5 toneladas. ¿Se dice ya qué 5 kilos? 5 toneladas de piedrita. Así que, pues bueno, vamos a ver mañana más o menos cómo va quedando. Y sí, así poquito a poquito ir haciendo algunos pequeños cambios en el patio. Disculpen mi agitadera. Primero vamos a hacer esto, y más adelante con el paso del tiempo, no sé, 1, 2, 3 años, no sé cuándo. Lo que queremos hacer es cementar muy bien toda esta zona de acá. Y, pues bueno, cementarlo muy bien. Y aquí se puede poner algunos banquitos, alguna cosita por ahí. Y puede ser una zona también de sentarse por las tardes, sobre todo en tiempos así de primavera-verano. Ya veremos qué tal. Pero más adelante, más adelante. De igual manera, primero había que levantar un poquito de tierra. Y por el momento lo que podemos hacer es esto de las piedritas. Y por aquí, mis preciosos, les pongo este clip para despedir este videíto. Que espero que les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado, a pesar del viento que hacía durante todos esos días. Que como vieron, estábamos ahí trabajando en el patio y la verdad el viento casi no nos dejaba. Pero, como vieron, que llegaron unas 5 toneladas de piedra que estuvimos comprando. No nos alcanzó con esa cantidad. Ya eso lo van a ver más adelante. Tuvimos que pedir otras 3 toneladas. Y ya ahí sí, más o menos, emparejamos muy bien la cosa. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Que estoy justamente aquí sentada editando para publicarle videítos estos días. Y ponernos al corriente lo más pronto posible. Un beso para cada uno de ustedes. Gracias de corazón siempre por estar aquí. Y como siempre, nos estaremos viendo en un próximo vlog. Los quiero mucho.